¡Oh caray! ¡Brasil campeón de modo mucho mal! Niño, hace tiempo decí de ser suplente. Ahora soy titular en la selección española. Y tú y yo somos amigos. Pero hoy, seremos rivales. ¡Oh Nachiño! Estoy preparado. Hoy jugamos al Joga Bonit. De mía Nacho, eh. Hay que ver cómo ha evolucionado de ser suplente a jugar con la selección española. Muy buenas chicos, soy Paul Ferreira y hoy tenéis la tercera parte de la serie que tanto os gusta. El suplente modo carrera. Ya sabéis que estaba en las palmas y le convocó la selección española para jugar un partido de fútbol. Y hoy por fin veréis el partido de España contra Brasil. Nacho contra Paulinho. Así que nada, espero que os guste y nos vemos. ¡Chao! Pero antes no olvides suscribirte al canal si no estás suscrito y dejar un buen like. Vale, os dejo tres segundos. Tres, dos, uno. Empecemos con el vídeo. Bueno, otro día más y hoy me voy con la selección española. ¡Cariño, espera que te he traído una cosita! ¿El qué mamá? Toma, es una sorpresita que te va a dar mucha suerte. ¿Esto? ¡Mi primera equipación! Ya sé lo que tengo que hacer. En el capítulo anterior del modo carrera, Nacho subió a primera división con las palmas y ahora le han convocado para la selección española. Capítulo 12, la selección. Hola, Nacho. Soy Javier. Bienvenido a la selección española de fútbol. Hola, chicos. Soy Nacho, el nuevo. Hola. Nos vemos en el campo, ¿vale? Esto es que me quita mi puesto. Madre mía, tú. Esto es mucho más grande de lo que yo pensaba, ¿eh? Vamos, Nacho. Vamos, que empieza. Venga, al entrenamiento. Ya estoy, mister. Este para ti. Un peto, ¿eh? Qué original, Nacho. Qué buena esa, tío. Vamos, chicos. Vamos a hacer programas físicas. A ver qué tal va ahí. Me toca a mí, ¿eh? Mister, esto es mucho más difícil de lo que pensaba, ¿eh? Chicos, venid para acá. Dime, mister. Creo que necesitáis una motivación. Veniros que os voy a enseñar algo. Este es el museo de la selección española. Estas son las estrategias que nos han llevado el éxito. Y aquí tenemos el mayor logro de la historia de la selección española. Las tres copas. Y este es nuestro objetivo. Algún día te ganaré. Bueno, otro día más en la selección española. Y estoy viviendo un sueño. Vamos, chicos, que os veo muy flojos para el partido. Venga, 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 venga. Vale, voy, mister. En el capítulo anterior del modo de carrera, Nacho tuvo su primer día con la selección española. Y hoy empiezan los entrenamientos para el partido contra Brasil. Capítulo 13, la rojita. Venga, chicos, vamos a practicar los tiros. Madre mía, así nunca vamos a ganar a Brasil. Vale, me toca. Es momento de mostrar mi talento. Nacho, rueda de prensa. ¿A prensa? Vale, mister. Nacho, Nacho, ¿qué se sientes? Estar con la selección española. Ese es un orgullo. Y en el equipo de las formas, ¿qué tal tú? Muy bien, muy bien. Madre mía, tú, una rueda de prensa. Pero, ¿y qué digo yo ahora? Aquí te ha hecho una pregunta. ¿Estás preparado para el amistoso contra Brasil? Tu antiguo compañero Paulinho la está rompiendo, ¿eh? Sí, bueno, siempre hay que tener cuidado con esta selección. Tiene jugadores muy buenos. Conozca a Paulinho cuando jugamos juntos. Seguro que no nos pondrá las cosas fáciles. Sí, que no, que estás en el banquillo. Otro día más en la selección española y voy a demostrar lo que vale. Venga, chicos, vamos a calentar. En el capítulo anterior del modo carrera, Nacho tuvo una rueda de prensa previa al partido contra Brasil. Pero se ve que sus compañeros no le quieren mucho. Capítulo 14, vestuario roto. Oye, Nacho, ven aquí. Dime, míster. Oye, Nacho, ¿cómo vas de velocidad? ¿De velocidad? ¡Buah! Pues soy súper rápido, míster. Venga, pues tráeme agua para los jugadores de verdad. Vale, míster. Toma, míster. El agua. Vamos, chicos, que vamos a jugar un partido previo antes de la amistosa contra Brasil. Partido, ¿vale? ¿Y yo de qué juego? Tú juegas de reco. ¿De reco? Eso es nuevo en la selección, ¿no? Y recoge pelotas. Joder, míster, tío. Madre mía, si es que yo no he venido a la selección para ser suplente. 100.000 likes y todo el mundo me sigue ahora mismo para sacar todo mi prime en el siguiente capítulo del modo carrera. Otro día más en la selección española y ahora sí que sí, voy a sacar mi prime. Vamos, chicos, hoy vamos a hacer un uno contra uno. En el capítulo anterior del modo carrera, Nacho no empieza con buen pie en la selección. Y hoy es el último entrenamiento antes del partido contra Brasil. ¿Podrá cambiar esta situación? Capítulo 15, Nacho titular. Nos falta gol. Nacho, te toca. ¿Quién? ¿Yo, míster? Vale, voy. ¿Es ahora o nunca? Sí, que era buena el chaval. Con la saquilla de la boca, ¿eh? Parece que tenemos nuevo delantero para el partido contra Brasil. Mientras tanto, en Brasil. Nacho, tú mañana sales de titular. ¿De titular? Toma, chaval, que tú eres el suplente. Otro día más en la selección española y hoy es el partido más importante de mi vida. Venga, chicos, que podamos contra Brasil. Venga, vamos. ¡Vamos, Nachito! ¡Vamos, Paulinho! En el capítulo anterior del modo carrera, Nacho consiguió ser titular con España y hoy se enfrentará a la Brasil de Paulinho. Capítulo 16, el partido. ¡Empaña! 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 Vamos a ganar. ¡Nachiño, sopa de macaco! ¡Vamos, vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Gal! ¡Vamos! 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 ¡Nachi! ¡Nachi! Todo iba bien hasta que de repente... ¡Mi niño! ¡Oh, carallo! ¡Nachi no ha lesionado! ¡Paulinho no te lesionado! El silencio invadió todas las casas de España. Sobre el campo, Nacho gritaba hacia el cielo con el dolor en el alma. ¡Mi niño no se toca! Nunca antes se había visto una imagen tan desoladora sobre un campo de fútbol. Las lágrimas de sus ojos reflejaban el sueño frustrado. La pregunta es... ¿Será este el fin del modo carrera? Sí, chicos. Nacho se ha lesionado. Bueno, chicos, os tengo que decir que hasta aquí la primera temporada de Nacho, el suplente modo carrera. No sé si haré una segunda temporada. Esta temporada ha sido muy bonita. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le habéis dado en cada vídeo que he subido y he visto con mis propios ojos cómo os ha gustado muchísimo esta serie. Que de parte de Paul Ferrer, de parte de Nacho, el suplente, de parte de Paulinho, muchísimas gracias por haber visto esta serie. Y solo os digo una cosa. Está en vuestras manos la segunda temporada del suplente modo carrera. Reventad el botón de likes, dejad muchos comentarios que yo vea que queréis la segunda temporada y lo haré realidad. Y os digo que si la primera os gustó, la segunda os va a flipar. Así que nada, chicos. Ya sabes, tú y yo, Ristos Piénsalo. Y hasta el próximo vídeo, como siempre. ¡Ciao! Os dejo en la descripción la parte número uno. La parte número dos de la serie para que podáis ver todos los capítulos completos por si queréis seguir el orden cronológico de la serie.